Señoras y señores, bienvenidos de nuevo aquí a Magazine Espectacular, un día más en nuestra oficina musical, nuestra discoteca, nuestra biblioteca, nuestro pico, va como los barranquilleros, estos tres barranquilleros que estamos aquí en esta entrevista con nuestra gran invitada, que ya es de la casa Karen Rod, que está en la bella ciudad de Medellín y que nos trae, como siempre, buena música. Saludamos a la gente de la cadena Radial La Libertad de nuestro programa Magazine Espectacular que corre del año 17 al 18 y programa que se emite en Radio Tropical 1040M de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche, horario prime time. Te viene estresado, cansado, agobiado, las penas, el dolor, la rabia, el tráfico y todo, 6 y 30, Radio Tropical 1040M y escucha la bella voz de Karen Rod y llega a su casa feliz, a comerse la comida, a ver el noticiero, a ver la novela y buscar la música de Karen Rod en sus plataformas digitales. Sobre todo, si es de quilla, más mejor, como dicen por allí. Y también el programa en redes digitales www.cadenaradial.com.co hasta hace clic en la app de Radio Tropical y ahí ve y no se escucha. Pero el programa sigue redes digitales en Cancún, México, Consul López con Dimensión Total. Ahí se reproduce nuestro programa y con Andrea Guerrero Guerrero, allá con La Brecha Dorada, Global News y Centro Multimedios Higüeyano en República Dominicana. Saludos a nuestros corresponsales, María Teresa Palacio en Miami, Claudia Tobar en Filadelfia Nueva York y en el estado de la Florida, Alfonso Guadrón, Rubén Darío Acuña y el gran Jorge Socarras. Aquí en Barranquilla está Janet Ferreira, Betty Peláez, Vanessa Miranda, Mariana La Torrado, Ronald Polo Soto, Lili Gutiérrez, Jaime Guzmán, Carlitos Pérez Jr., Andrea Zuleta, Georgiana Salazar y Gloria Moreno en Bogotá. También Ramón Soto y Don Quique Carrillo, Juan Cajiménez, Rino Pacheco. José Ito Barreto, Don Lino Villanueva, nuestro control máster y Antonio García Guzmán en África y donde está en África, en Francia. Juan Sebastián Mujica Echeverría por allá por Las Calis y Don David Ascano Romero, el príncipe del barrio Las Nieves, el hombre que tiene el agua y la luz y el gas y el teléfono, puntuales. Casi nunca se le van. Toda la vida, no toda la vida. Puntuales y tan pagos. Karen, bienvenida a tu casa, a Magazine Espectacular. Cuéntanos de ti, de la pasada entrevista a esta, que nos trae de nuevo a Magazine Espectacular. Bendiciones y estás en tu casa. Muchas gracias, Alexander. Muy feliz. Un saludo para David también. Toda mi gente de Bajaquilla que yo sé que me siguen y por ahí tuve un reencuentro con un compañero de locución, con Marco G. Un saludo para él también. Y bueno, no, ¿qué te puedo decir? Súper contenta porque ya esta canción también he tenido muy buenos comentarios y cuando estuve contigo promocionando el anterior lanzamiento Cambiar la Escena, pues hablamos de una canción bastante melancólica y ahora les voy a mostrar otra faceta mía que es una canción totalmente diferente. Karen, nos preguntan muchas veces los seguidores que de dónde sale tanto talento desde Barranquilla. Y hemos dicho que Barranquilla se baña en dos océanos, en el mar, en el río, en el aire, pulula el talento de una persona como tú que has estudiado, que has trabajado, que has cantado, que compones. Entonces, esas bendiciones, ¿cuándo las comenzaste a dar, a conocer? ¿Cuándo te sentiste tú una niña diferente? Decirte, ¿qué pasa en mi vida? O sea, muchas niñas a mi edad de pronto están con muñecas o juegan con carritos, juegan a la pelota, al timbo, al 4-12, al escondido y todo eso. ¿Pero qué encontraste tú de diferente en tu vida que dices, hey, ¿por qué me atrae tanto la música? Sí, tú lo has dicho, es una atracción realmente. Así como hay personas que desde pequeños ya sienten una atracción a los deportes. Yo, la verdad, cada vez que escuchaba música, no solamente trataba de cantarlo de igual manera. Y tuve la fortuna de vivir una época donde había grandes artistas y grandes intérpretes. Y yo creo que a partir de que empiezas a hacerte consciente más o menos a eso de los 7 años, empiezo a percatarme que me interesa quedarme todo un día aprendiéndome esas canciones, jugando con las letras también, pidiéndole a mis papás que me compraran cosas relacionadas con la música, donde yo pudiera reproducirla, escucharla. O sea, yo tuve de toda clase de dispositivos, de los más sencillos hasta los más sofisticados para mí en cuanto yo era una fanática y melómana. Pues en ese momento no tiene muy claro que lo es, pero pues todo mi comportamiento. Tú no medías las consecuencias de lo que tenía más adelante. Así es, era para mí algo normal. Mi hermano también es guitarrista. Entonces él colocaba su música. Yo también me impregnaba un poco de la música de él. Me llevaba dos años. Y creo que hay algo muy particular con Barranquilla además. Que pues yo podría pensar que es un poco el contacto con el mar. Que nos hace tal vez más serenos, pero a la vez también más alegres. Entonces puedes como entrar como en ese contacto más cercano como con cosas que no son tan del común, ¿no? Porque tú en el mar te pierdes, tú en el mar te espías. Y yo creo que eso viene como ya en el ADN de quienes tenemos esa fortuna de estar cerca del mar. Nos vuelve un poco más sensibles. Y yo creo que eso ha sido importante para mí en poder desarrollar esa capacidad de conectarme con lo que me rodea y transmitirlo en las letras de las canciones. Karen, cuando tú tienes esa, ¿cómo explicarte fusión con el mar? ¿A qué edad la tuviste? Pues muy pequeña. Pues tú sabes que en Barranquilla el plan del fin de semana es... ¡Vámonos para Puerto! Exactamente. Desde Puerto Colombia, Sabanilla, hasta bueno, llegar a Santa Marta y Cartagena, que está muy cerca. Y como te decía, creo que ahí es donde surge eso que te aísla un poco también de la ciudad y te lleva a otro entorno donde nacen estos sentimientos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Además de eso, yo siempre he sido como una niña muy analítica, muy reflexiva sobre todo lo que me rodea, como que lo absorbo así como una esponja. Y es muy importante también a la hora de crear, y no solamente de crear música. Bueno, eso es bacano porque hay que explicarles a nuestra audiencia de todos los continentes que nos ven y nos escuchan, nos sintoniza. Barranquilla es una ciudad privilegiada para la gente que de pronto está en Europa. Barranquilla es un puerto muy importante en Colombia, en donde es bañado por el río Magdalena y el océano. Cerquita a Panamá, pasamos por el canal de Panamá y atravesamos al siguiente océano. Y es de los pocos países privilegiados en boca de ceniza donde se funde el mar con el río. Si no estoy mal, eso pasa en siete partes o ocho partes del mundo y una de ellas está aquí en Barranquilla. A eso retrotrae que los compositores de la época de los 30, 20, 40, 50, cuando no había puente Pumarejo 1 y 2, porque ahora tenemos dos puentes, uno que no se ha resuelto casar con él y ahora con el nuevo puente, llegaban por el río y llegaban por el mar y alimentaban a nuestra ciudad. Y los barcos que llegaban a Puerto Colombia y a puertos barranquilleros traían música del exterior. Y es ahí en esta gran ventaja de donde, por ejemplo, el abuelo, el papá, de Karen, los familiares de David Lascano, mis abuelos vinieron del Líbano y muchas personas que vinieron de otras partes del mundo, esto se convirtió en una torre de Babel, no solamente a nivel lenguaje y de culturas, sino también fue una torre de Babel que todavía es muy influyente en la música barranquillera. Bueno, llega a nuestro espacio de trabajo don David Lascano Romero. Bienvenido, David. Gracias, Alex. Gracias a los oyentes de Magazine Espectacular. Un saludo formal y cordial para Jesús López en México, para la gente allá en República Dominicana, a la gente de Estados Unidos, a Claudia, a Maite, la gente allá en la ciudad de Bogotá, y también a la gente de Radio Social, la Cadena Radial y la Libertad. Bueno, un saludo muy cordial para Karen Rodríguez, Karen Rodríguez, Karen Barranquillera, de Emisiones Karen para ti. Bueno, hablamos de la influencia, del mar, de la gente también, porque la gente en Barranquilla, a nivel mundial, una empresa de calidez humana. También, bueno, en el entorno, todas las cosas se incluyen, la comida, y todo se incluye en nuestra vida, en el componer. Bueno, le preguntamos a Karen, Karen, ¿en qué momento empiezas tú a componer temas? Tú eres cantadora. ¿en qué momento empiezas tú a componer? ¿Cuántos temas has compuesto, Karen? ¿Cuántos temas has grabado? Bueno, he compuesto muchas canciones, yo creo que, desde que comencé en forma, es porque, más o menos a eso de los 12, 13 años, yo ya voy creando letras, que puedo decir, son canciones ya bien estructuradas, pero, a los 20 años que empiezo yo, a relacionarme con músico, empiezo una maqueta, de un álbum en Barranquilla, en ese momento, ya tengo yo, alrededor de unas, casi, para grabar, unas 30 canciones, de las cuales, escogemos 5 canciones, pero pues, una carpeta llena, de muchas otras composiciones, que yo iba, haciendo, por el camino, y hoy en día, que traigo este, este álbum, viene con 7 canciones, que he compuesto, disco, pero, ya estoy incluso, en plan de, de grabación, de un nuevo álbum, porque pues, uno no deja de componer, y, tengo otras canciones, que, que ya están en, en proceso de, de producción, pero, te puedo decir que, es difícil saber, a ciencia cierta, cuántas canciones, están, totalmente, porque, unas, unas son las canciones, que van para el disco, que uno tiene que elegir, pues, porque, no puedes tener un disco, ojalá, de 30 canciones, pero, hoy, por, muchas cosas, de, las plataformas, la industria musical, bueno, por lo general, la gente, tiende a, a sacar, producciones más cortas, y de, 4 o 5 canciones, yo he sacado, 7 canciones, pero, me encantaría, tener un álbum, con mucha más música, así que yo, cada vez que tengo la oportunidad, tomo ese espacio, para seguir componiendo, es algo que me, me nutre mucho, y, y me gusta, tener siempre canciones, no solamente para mí, sino para tener la oportunidad, de que otros cantantes, puedan, también interpretarlas, y es otra de las, de las misiones, que tengo este año. ¿Esta es la primera producción? Esta es la primera producción, oficialmente, sí, sale ahorita, de mayo, y, bueno, como te decía, ya, esperemos, ¿con arreglos de quién? Los arreglos, los, los he construido, con un chico, que, él es de Londres, fíjate, ahí hablamos de, cómo uno, hace todos esos intercambios, culturales, él me ha estado ayudando, desde, desde el Reino Unido, y ha estado, a cargo de la producción, es multi-instrumental, artista, es un excelente guitarrista, también, se llama Tom Bailey, para que ustedes lo busquen, y aquí en Colombia, pues, unos músicos, muy talentosos, ingenieros, que también me han ayudado, mucho en este proceso, que yo estuve en Bogotá, trabajando con ellos, uno de ellos se llama, David Dueñas, y otro es Felipe López, David Dueñas, es el ingeniero de audiovisión, un estudio que es, muy famoso, aquí en Colombia, porque, allí han grabado, pues, música colombiana, artistas como Andrés Cepeda, ha estado Andrés Echeverry, en sus comienzos, y también Felipe López, que ha trabajado como ingeniero de aterciopelados, y ha estado a cargo de producciones de músicos, como, por ejemplo, Lisa Homet, con Bomba Esterio, que también es costeña, ¿no? Sí. Entonces, creo que, todo eso, me ha ayudado, a crear este sonido, porque, hablando precisamente, de cómo Barranquilla es abierto, a diferentes culturas, yo también me siento, muy barranquillera, pero también, como, muy cercana, a otras culturas, ¿sí? Como tú, desde la comunidad, hasta... Estos siete temas, esto sí, perdón, estos siete temas, que tú vas a grabar, ya, estás grabando ya, ¿tienen influencia de qué tipo de música? Sí, tienen influencia, mucho de la balada, combinada con el rock, con el pop, hay varios, como, géneros del rock, hoy en día, hay una tendencia a la música indie, que viene de ser música, independiente realmente, que no está como, catalogada exactamente, dentro de un género musical, entonces, te podría decir, que es bastante ecléptico, porque podría sonar a baladas pop rock, que sonaron mucho, en los dos mil, pero también traigo elementos, de la música electrónica, muy sutilmente, en algunas canciones, me gusta que hayan sintetizadores, ciertos elementos, que acompañen a la melodía, y que refresquen ese sonido, que de base, son las guitarras, y los pianos, ¿no? ¿De qué? Oye Karen, ¿estás radicada en Medellín? Pues Medellín, ha sido una ciudad, que me ha acogido aquí, durante tres años, yo estuve viviendo en Bogotá, alrededor de unos, ocho años, y, también estuve en México, y bueno, tengo planes, de hacer una, una gira, también en México, entonces, estaré de vuelta, ya, en una fecha muy cercana. ¿Has cantado en México, en Medellín, en Colombia, imagino que has estado, has hecho recorrido, por muchas partes de Colombia, en México, ¿no? Voy a hacer mi, mi debut en México, porque curiosamente, cuando viví en México, yo estaba involucrada, con la poesía, estaba haciendo recitales, y a veces cantaba, pero pues ya a manera, de un público privado, ¿sí? Pero digamos que ahorita, como mi lanzamiento, al público como tal, y, y ya con una producción, totalmente, eh, concluida, es, es este año, y, pues se me adelantó un poquito, como te decía, el tema de, de que me conocieran por la poesía, pero, vamos, vamos con las dos cosas, y, yo creo que la música, va muy bien por ese camino también. ¿Y el, no voy a hacer un interrogante antes de que? A mí que no olvide, el, el video, ¿dónde lo, dónde lo vas a grabar, o lo grabaste ya, para el, para el tema que vas a lanzar, pero si en el tema. Tengo un video límite, que puede, la gente encontrar en YouTube, ahí aparece en mi canal oficial, que es Karen Roth Music, con la letra de la canción, y de los anteriores lanzamientos también, ahí pueden encontrar, eh, el video, que es bastante minimalista, la verdad es que me gustan las cosas, simples, entonces, ahí hay un poco de lo que te hablaba del mar, es como un fondo bastante etéreo, azul, con movimiento, y que, va cambiando de acuerdo a la melodía que, que vamos lanzando. Karen, ¿qué diferencia hay, en componer aquí, al lado del mar, y de pronto tú, ahora metida en las montañas de Medellín, ¿qué se siente? ¿Cuál es la gran diferencia? La montaña de Antioquia. Pues, yo creo que, depende mucho, de cada persona, si tú te conectas, con la naturaleza, el mar puede ser tan poderoso, como, una montaña, pero, si hay, quizás, creería yo, que, una energía diferente, en estar rodeada de bosques, producto de niebla, aquí en Santa Elena, por ejemplo, que nos queda cerca, una hora, de donde vivo, y ese entorno, es un poco más, introspectivo, por decirlo así, aunque, bueno, Medellín tiene la suerte, de ser una ciudad luminosa, entonces, no llega a ser, como, tan melancólica, como podría ser, componer en Bogotá, ¿no? Yo creo que todo, en cuanto al paisaje, y Barranquilla, pues, tiene ambas cosas, porque, el mar puede ser, tan, tan profundo, y tan romántico, de noche, pero también, de día, con ese estallido, de colores, en el atardecer, te da mucha energía, y te da, como, toda esa, esa vibra, de alegría, y de festejo, y por eso, yo creo que, indudablemente, se ha, se ha mostrado, en todos los, los compositores, eh, que hemos nacido, en Barranquilla, y la gente, que no ha nacido, en Barranquilla, pero que está involucrada, con la ciudad. Karen, ¿nos puedes regalar, un poquito, de la canción? Claro que sí, la canción se llama, lo puedo presentir, para las personas, que, eh, se conectan, en este momento, y bueno, la letra va, un poquito así. Así es el destino, no es casualidad, estamos donde estamos, porque debe de pasar, no busques excusas, solo siente de ver. no busques excusas, Bueno, dejémoslo ahí. Ya nos quedan 30 segundos para que nos recuerdes tus redes sociales, Karen, y también dónde está tu música para irnos a hacer clic en esas plataformas y escuchar tu melodiosa y bella voz, por favor. Me pueden encontrar como Karen Roth en todas las plataformas musicales, en Spotify, Apple, Amazon, en YouTube. Me encuentran mi canal oficial como Karen Roth Music. Karen Roth es R o D, porque podrían de pronto confundirse que termina con otra letra, pero es con D. Y pueden encontrarme también en las redes sociales. Me gusta mucho que me escriban, que me comenten y pueden encontrarme como Karen Roth Music en Instagram y en TikTok. También estoy en Facebook, pero estoy más activa en TikTok y en Instagram. Bueno, ya tú sabes que eres el inventario de un magazín espectacular y esta es tu casa. Muchísimas gracias, Alexander. De verdad que siempre me encanta compartir con ustedes y tener a Barranquilla muy cerca. Así que les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por la invitación. Y darle las gracias a Diego Baez por traernos de nuevo a nuestra gran compatriota que está haciendo música a nivel nacional e internacional.